La información la ofrece Renzo de la Cruz, coordinador regional de habilitación de la jornada escolar extendida. Que si hay atraso en algunas partes del país donde se da la jornada escolar extendida, el almuerzo. Por ejemplo en Cotuí, ayer había paro, los subidores tenían paro porque no se les estaba pagando constantemente, o sea que tienen deuda. Y ya no encuentran qué hacer con ellos porque los dueños de almacenes no les quieren facilitar el dinero. El funcionario también establece que en este municipio hay subidores a los que no se les ha pagado el servicio que ofrecen a los planteles escolares. También tenemos algunos problemas aquí en San Francisco de Macorís. No se han paralizado, pero sí hay subidores que están haciéndolo como se dice popularmente, de tripa a corazón. Esperamos y hacemos un ferviente llamado al licenciado René Aquejil, director de Elinavía, para que él haga uso de sus buenos oficios y haga realidad el pago de atrasos que tiene con esos suplidores. NTN, Joan Correro.